Alza del Mar, 2.7, 7 de octubre, estamos arreglando música, ¡un robo! ¿Dónde está la quinceañera? Todos los amigos del colegio, del barrio, los familiares, todos saben un ruedo, pero en el tablógrafo, esto va a quedar con la historia de ella, el regastón de la quinceañera. Alza quinceañera con el vestido, y saca bailando en tus amigos, Contra rajaposición de perrea, en el sistema зай al saludo, pulizondrea, pulizondrea, dolah a la quinceañera, pulizondrea, pulizondrea, a efectiva la quincea, de la quinceañera, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Latamos todos los ruedos! ¡Ypassamos! ¡60 nos termimos la faccionada! ¡Frendimos toda la ¡jazos, tus capacitas! ¡Ya le afectan solo la ¡Arala, atrasos, atrasos! ¡Oh! ¡Uni el 풀! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video